estamos en avenida vila camacho a la altura de plaza patria y pues nos agarró la lluvia aún así siempre he dicho bendita lluvia allá al fondo está el parque ávila camacho cuando pasa uno por abajo de las situaciones del tren no deja de impresionar el tamaño y que pareciera prácticamente que están volando y ahí plaza patria ya bajó la intensidad de la lluvia pero no cuando estaba grabando no me había percatado de que el tren estaba detenido por unos momentos y que había bajado obviamente su velocidad pero todo debido a la lluvia este terreno está en avenida patria vila camacho lo están interviniendo y pues como verán sigue lloviendo y al fondo tenemos a la plaza patria una vez arriba de la ruta 6 31 estamos aquí viendo la perspectiva de lo del terreno y obviamente la lluvia ahorita estamos pasando con la barra que nos divide del club del golf country club y llegaremos a la estación framalucion country de la línea 3 ietnam 核 Esta estación arriba tiene una vista hermosa hacia el lado del Country Club. Aquí a la siguiente cuadra hacia América es donde está el hospital Country 2000, que era donde estuvo hospitalizado Vicente Fernández.